¡Hijo de puta! ¡Vas a morir! ¡Hijo de puta! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡No, tío! ¡Eh, pero escuchadme! ¡Me estás viendo, cabrón! ¡Quítate! ¡Dios! ¡Hala! Me has metido en la meta otra vez, tú. ¡Mueva el trozo! ¡No veas, chaval! ¡En serio! ¡Hay que ser tontito para ver el camión de frente y no quitarse. El coche más inestable que el de policía. ¡Cómeme la pinga, cabrón! ¡Ahora voy! ¡Espera! ¡No, hijo de puta! ¡No, tío! ¡Puta mierda que estamos en el final, colega! Y a mí, a mí me han tirado al final. No sé quién ha sido. ¡Tío, qué asco de gente, colega! ¡Qué asco de gente de los policías! ¡Y que va el burro el primero, tío! ¡El más tonto del grupo y va primero! ¡En serio!